hola qué tal todo mi gente cómo están con se encuentran espero que se encuentren ya saben de lo mejor mi gente estamos aquí con este juego este juego un juego que ya me habían pedido anteriormente una persona por ahí una persona dos personas me han pedido este juego que se llama outlast es un juego se ve que es como de terror algo así por aquí vemos que está en inglés hay una forma de ponerlo español modificando un archivo pero bueno ahorita como lo acabo de instalar así voy a hacerlo vamos a ver si aquí en options tiene el idioma que no creo que lo tenga el idioma o si tiene que tiene el idioma va a tener el idioma aquí por ahí decía que lo podemos modificar en el archivo un archivo y ni pero bueno que se puede modificar también como ya saben no me gusta mover nada voy a dejar todo como está verdad este dejar todo como está ahorita voy a ver si funciona en el control o si funciona entonces este voy a dejar todo ok y no voy a mover nada no voy a dar aquí en nueva partida dificultad ya saben que como es un juego de muestra como es muestra le vamos a dar en normal ya ustedes si quieren por ahí correrlo en difícil o como ustedes gusten ahí o ya voy a ver qué tal está por ahí pidieron que fuera compartido este juego y bueno vamos a ver por aquí vamos llegando a un no sé es como una policía es como una patrulla no sé se veía una transmisión y aquí se veía una estamos llegando como a una casa confidencial confidencial de cuando debo hacer esto rápido podrían estar vigilando me trabajé durante dos semanas en instalaciones es un cicatriz bueno vamos a dar aquí voy a no voy a leer nada porque es hoy este pero darle quiero darle quiero vamos a ver que sigue aquí tenemos una cámara de vídeo vamos a ver si graba o si graba es oficial wow funciona la camarita el gráfico está bien mi gente bueno por aquí los objetivos se han actualizado en tu libreta periodista contiene las notas los documentos de recopilación vamos a ver vamos a ver vamos a ver que encontramos por aquí es como una caseta donde creo que debería estar un guardia aquí no puedo entrar o si entre a ver no hay señal no hay nada está un café ahí aquí hay como dibujitos no si dibujitos de un niño como que alguien dibujó y una bruja bueno vamos a ver qué pasa acá que se oye aquí dice para abrir rápido una puerta pulsa x perdón que le digo no sé control de xbox pulsa la rb para la videocámara vamos a ver qué pasa evento registrado añadiendo notas de libreta periodista yo creo que es para grabar ciertos eventos vamos a ver solo señalaron notas a la libreta y ya no alcance a leer qué es eso un evento paranormal mire algo para correr mante embolsado lb a ver pues no sé cuál es a este aquí como que hubo algo hay unos camiones vamos a ver si podemos entrar monta monta mount masive no puedo entrar por ahí voy a ver si hay otro lugar por donde puedo entrar un momento terrorífico esto como si oye uy si oye feo creo que debí haber grabado este video más temprano Y candados Entonces, ¿qué tendré que hacer? Uy, sí, feo No, realmente no Ah, vean, por aquí está la entrada Te puse para agacharte ¿Ve? Vamos a entrar a esta mansión No sé qué vaya a haber de estar de esta puerta Pero bueno Ay, no hay nada No puede ser Cerrado Acá sobra otra forma de entrar La biocama activada Puede acercarse y alejarse ¿Para qué debería hacer eso? A ver, aquí está una escalera Vamos a ver qué vemos Creo que debemos encontrar una No, ¿para qué te bajas, mijo? Súbete Creo que deberíamos encontrar por aquí algo Un pulsamiento Se mueves hacia adelante Ah, para saltar La A Ok O sea, para saltar Ah, no sé Ni siquiera he visto que había eso Ay, esto de aquí empieza A poco difícil Ay, no mires hacia abajo No mires hacia abajo No mires hacia abajo Vean, aquí está Uno con uno ¿Qué diablos? Pulsa R ¿Y cuál diablo Es ese R ¿Y cuál diablo es ese R? Esto va a estar algo difícil Algo feo Así como se ve Se va a ver feo esto Vamos a ver Gente ¿Qué tenemos por aquí? De hecho No sé ni qué demonios Estamos haciendo aquí ¿Verdad? Yo no entiendo la historia ¿Qué es lo que me trae aquí? Bueno, a esta cosa se le va a acabar la batería O sea Bueno A ver si puedo apagar aquí el nocturno Bueno Guardo la cámara también Porque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me gusten ¿Estoy solo? ¿Es eso? ¿Es sangre? No veo nada más ¿Para qué la cierre? ¿Sangre esto? ¿Puede haber aquí? Sistema psiquiátricos oh pues es que creo que en un como se llama en un hospital psiquiátrico no pues aquí va a salir de lo más perturbador que pueda haber esto pero alguien mató a alguien aquí me lo llevo para acá que diablos eso que si oye lo escondo aquí ay a mi ven las patas de que que el macho tendrá que ver que hay que pasa andale oye pues ni ni Riddick hace estos movimientos eh ¿alguien entró ahí? pero ¿quién nos trae aquí? ¿quién nos trae aquí? ¿quién nos trae aquí? ¿quién nos trae aquí? hay gente hay gente hay personas no sé miró un hombre que entró ahí me agarró en seco este asunto me agarró en seco este asunto una persona una persona tiene cabeza miedo es otro cuerpo pero ¿quién me hizo esto? aquí ¿qué otro eso son muchos cuerpos ¿Quién habla? Ay no, uno mejor Por aquí mire a alguien Creo que vi algo Qué diablos Este juego está muy terrorífico Un viento Estoy seguro que mire a alguien Qué demonios Qué demonios Qué ira Hablame español amigo Porque no lo entiendo Qué Ay no pues Un objetivo Escapar del manicomio Acceder al control de seguridad Para desbloquear Qué Pero están todos muertos Me quito la cámara Qué raro No, toda la traigo No, toda la traigo No, toda la traigo Están todos muertos No voy a leer No tengo tiempo de estar leyendo ahorita ¿Qué? 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 A ver ¡Ábrele! Aquí tenemos otro libro Muerto Pongo unos de aquí Una llave electrónica Seguro la tiene el enfermero Ese que estaba muerto aquí No No Hombre Se lo agarraron como al tigre Y aquí lo mataron Una mano Este juego está muy sangriento gente Vean nada más la forma en que mataron a estos hombres Sacaron todo No tienen una llave ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tío Witness Ay no Esto Muy terrorífico Vamos a bajar A ver como nos va acá abajo Vamos a escapar Vamos a escapar Tenemos esa llave Unica pero Aquí la tiene Ok Por aquí Mira donde estaba ¿Qué fue? Eso ¿Qué fue? No no hay ni como aquí como entrar ahí sinceramente no dentro de una llave electrónica donde consigo esa llave aquí ya se va a abrir esta para que puedo caminar también otra puerta que había venido aquí no nada no 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 pues no sé qué más sigue de aquí mi gente como les digo solamente es una prueba para que ustedes vean el jueguito de que se trata outlast el juego es pedido por la gente ustedes pueden verlo es un juego de terror en primera persona el juego de terror en primera persona al cual yo la verdad no es mucho de mi agrado el juego no es mucho de mi agrado es un juego que realmente no me gusta mucho que sean así como este verdad verdad pero este como dicen por ahí hay quien le ha de gustar bueno bueno personal me llama mucho la atención todos estos pero si te asustan si te asustan o sea no más que la trama no sé que ni que es no sé ni qué anda haciendo aquí me gustan más los juegos como en modo historia y una historia como como los de rocio newell que llevan la historia y que un virus y tienen que salir pero bueno vamos a ver qué más hay tenemos algo por qué porque ni siquiera entiendo por qué pareciera un vistazo rt y rt ¿Hay alguien ahí? ¿La persona? Un hombre ¿Qué hago? Está todo miedoso aquí el hombre Vamos a acercar a ver qué onda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no. No, 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 no. No hacen nada de esto. 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 No hacen nada. No hacen nada. No hacen nada de esto. 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 Hasta pronto. Hasta pronto. No hacen nada de esto. 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 No hacen nada de esto.